Esto pasó en Radio Noticias. Cuarto año consecutivo porque por decisión de Juan Pablo de Jesús se larga el operativo. Nosotros arrancamos el día de hoy 104 guardavidas en todo el Partido de la Costa que vamos cubriendo las zonas más importantes primero y después se van a ir agregando a medida que pasen los días y se vaya acercando la temporada. Es una buena cantidad porque nosotros consideramos que con los contingentes que vienen y ahora se está poniendo de moda, viste que vienen de viajes de egresos a los chicos de primaria y yo lo veo en San Bernard, en Mardajó y en La Lucila mismo. Ahora hay tres contingentes de chicos que vienen de Buenos Aires y de otros lugares también. Entonces está bueno brindar seguridad para ellos. Tenemos otra tanda que empieza el 1 de diciembre y después se agrega otra el 15 de diciembre así hasta el 1 de enero que llega el grueso de la cantidad de guardavidas para completar el plantel total. Agregamos alrededor de 100 guardavidas más y las tandas son más o menos así hasta enero que se agregan más de 200 y pico de guardavidas, viste. Completamos un plantel de alrededor de 590 guardavidas en toda la playa y ya con todos los elementos. Es decir, hoy arrancamos con bote, moto de agua, ya se bajan torpedos, roscas, mangrullos. Ya empieza el operativo hoy, así que, no sé, mascarillas, pocket y demás. Algunos chicos ya bajan los sustos de oxígeno, se empieza todo a reacomodar como si ya se largara la temporada con menos gente y con menos guardavidas, ¿no? Pero ya con todo listo. Desde que arrancamos ya bajamos con los elementos, se van acondicionando las casillas y vamos dejando algunos elementos. Ya te digo, los desfibriladores, por ejemplo, los que bajamos muchas veces los llevamos en la mochila con nosotros porque tenemos miedo de que todavía hay poquita gente en la playa, a la noche, todavía no están los cuidadores de los balnearios y los que nos miran un poquitito las casillas y demás. Entonces son elementos que son muy valiosos y que los llevamos y los traemos. Llega un momento que después ya en pleno verano ya quedan instalados en el lugar, en los balnearios o en alguna casilla que esté segura. Bueno, pero los vamos dejando ya en la playa, ¿no? Bueno, principalmente hacer caso a las directivas del guardavidas, si no tienen idea de qué se trata en los códigos bandera, tratar de acercarse hacia una casilla, un compañero, un guardavidas, una torre y preguntarle, cuidarse del sol, no internarse en el mar. O avisar al guardavidas, tener a los chicos controlados y no dejarlos solos porque los menores por ahí caminan, se meten al agua y necesitan tener un control. El código bandera rojo que es prohibido el baño, el código rojo y negro que es peligroso, el código amarillo y negro que es dudoso, el código celeste que es marbueno y la bandera negra con el rayo blanco significa que un operativo en marcha de tormenta eléctrica. Entonces eso te tiene que avisar que tenés que salir del agua y que también tenés que abandonar la playa. Somos Radio Noticias.